Pienso que normalmente Dimos muchas facilidades en los goles En los goles hubo mucha facilidad por parte nuestra De manera que Si el Guijuelo es un equipo que empujó Que lo necesita Que como todos Que tienen buena gente arriba Gente con calidad, gente técnica, rápidos Y le das facilidades Pues yo creo que el primer gol ya es una facilidad Ya sales perdiendo 1-0 Un córner No hay concentración Entonces remata lateral izquierdo solo No lo sé por qué Segundo gol también fue un claro error nuestro Porque no hubo entendimiento entre el central y el portero Y el tercero lo metimos nosotros Entonces Bueno, yo no sé Desde mi posición Ha tenido mucho que ver Sí, bueno, ha habido un par de jugadas ahí El primer gol parece que El jugador les pide fuera juego El gol de José Paz de Campera Bueno, yo desde mi posición no lo he visto bien La verdad es que Quitando esas jugadas Los demás del partido las ha llevado bien Pero bueno Hay que quedarse con la respuesta del equipo Que también ha superado todas esas cosas El día del Getafe no supimos manejarlo Hoy nos hemos dedicado a lo nuestro Que era jugar, jugar, jugar Buscar la portería al contrario Hasta que el árbitro pitara Y bueno Al final tuvimos el premio Que habíamos buscado todo el partido Sí, no, además es un equipo complicado Porque es un equipo que tampoco juega mucho Es todo balón largo Segunda jugada Choca mucho Un equipo muy físico Y bueno Ahí sí que nos han generado problemas En defensa Hoy hemos tenido Sobre todo el punta Nos ha generado muchas dudas Pero bueno El trabajo del equipo Ha sido intentarlo 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 Un buen trabajo defensivo Luego con pelota Hemos buscado Hasta que hemos encontrado situaciones Y bueno Las hemos tenido antes Para habernos puesto por delante Pero Sabe también Bien El haber marcado al final Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video